Buenas tardes, un gusto enorme poder saludar a todos nuestros amigos televidentes. Bienvenidos a la Superliga Amateria Ecuatoriana, acá en el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Saludé al Cácero Mosquero, como siempre es un gusto. Llegó el momento de la verdad, es el mato a mato con los equipos, cuartos de final directamente. Señor Rodríguez, ¿cómo le va? Hoy me acompaña. Y en los comentarios, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Israel. También saludos para todos los televidentes que están en sintonía del canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bueno, cuartos de final con un gran partido entre Naranja Mecánica y Batio Pico. Posterior a esto, tendremos al campeón, Leones Negros. Señores, correcto, bienvenidos. Tomen a círculo y disfrútenme, porque es el primer partido. Vamos, parte de básquet con nuestros compañeros. Chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo le va? También un saludo cordial para usted, para el señor Vicente Rodríguez y para toda la gente que está enganchada de la Superliga Amateur a través del canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Nosotros, acompañados. Estamos juntos en esta ocasión. Me alegra, de verdad, encontrarme con Doménica en este día para reactivarnos nuevamente con las transmisiones de esta Superliga. Doménica, ya hay alineaciones confirmadas de lo que va a ser este encuentro entre Batio Pico y Naranja Mecánica. Así es, Crisín. Bueno, muy buenas tardes a los televidentes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya estamos aquí en la cancha principal de la Universidad, por supuesto, transmitiendo la Superliga Amateur Ecuatoriana. Y bueno, sí, también tenemos las alineaciones confirmadas para Naranja Mecánica. En el arco tenemos a Luis Caicedo con el número 31. En la defensa, Jordi González con el número 23. Jairo Montaño con el número 13. Manuel Oleas con el número 82. En el medio campo, habla abre. André Castro con el 25. El Polo Huila con el 11. Santiago Bueno con el 20. Juan Ayobí con el número 8 para dejar adelante. José Sierra con el número 24. Brian de la Torre con el número 14. Y Ángel García con el número 9. Esto por el lado de Naranja Mecánica, por el lado de Batio Pico, en la portería, a cargo de Mario Conejo con el número 1. La defensa la abre William España con el número 23. Andrés Zambrano con el número 17. Saúl Cortés con el número 22. Marlon Peña con el número 19. En la media cancha, William Matías con el número 8. Marcos Pineda con el número 15. Joao Sánchez con el número 24. Luigi Párez con el número 16. Y adelante, Richard Acosta con el número 11. Gabriel Cantos con el número 13. Qué éxito, señores. Se viene Naranja Mecánica versus Batio Pico. Naranja Mecánica que está de color azul con naranja. Mientras que Batio Pico está de color blanco con verde. Gracias por estar en Sintonía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bueno, conversación entre los capitanes y el árbitro central para ver quién comienza el saque, ¿no? Más adelante vamos a dar detalles de los jugadores que hay en ambos equipos. Correcto, señores, el equipo de transmisión que le sale acá y se nos quiere. Señor Rodríguez, señor Rodríguez en los comentarios. Parte de Barca con Dominica Rodríguez. Y el señor Macías. Esto empieza en 3, 2, 1. ¡Esto! Arranquen la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya juegan Naranja Mecánica. El cuadro de Batio Pico. Bienvenidos, tomen casito, disfrútenlo. Buen provecho en este momento. Saludamos a todos y a los que están en situaciones de esta Super Liga. La manica del cuadro de Naranja Mecánica que es el jugador Pablo Villa. Toca y toca ahora con... Bueno, el número 20. Rapidito la baja. Este es el número 8 de Naranja Mecánica. ¡Oleas! ¡Ay, hoy que la pierde! Recupera el número 23. Recordarles que este es... Caín Montaño, el número 13. Que nos vemos en estos momentos tocando con los cupos sonridos. Señor Vicente Rodríguez. Bueno, para dar pequeños detalles de Naranja Mecánica, ¿no? Con jugadores que se han retirado de su vida futbolística, pero tienen un recorrido importante en la Serie A del fútbol ecuatoriano. Bueno, vamos arrancando con Gregory González. Que si bien es cierto que no es un jugador de tanta edad, pero hay una curiosidad con él. Se retiró a temprana edad, aproximadamente con 25, 26 años, para seguir la carrera de Marino. Él fue de la época de los chavales, con Benito Floro, en el año 2009, si no me equivoco. Ahí salió este jugador. Por eso también estuvo en el Deportivo Cueca, pero se retiró a temprana edad. Perfecto, aquí entonces está el comentario. Poco a poco iremos comentando cada uno de estos jugadores que están sobre todo en el cuadro de Naranja Mecánica. Al saque lateral no va a ser efectivo el número 8 de Naranja Mecánica. Estoy hablando de Ayubi. Juan Ayubi. Están viendo, sin cambio, el honor esférico, en el número 5. Se pierden unos cuantos segundos. Gracias por estar todos en el sentido de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Pero efectivo, Ayubi, el número 8. Y la marca lo vemos a Zambrano. 17, de igual manera que España. Cerca del manderito el cuadro nuevamente. Y despeje va a acorde con Andrés Zambrano, el número 17 del cuadro de Matio Pico. Bueno, esto arranca y está a 0% en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Nuevamente, saque lateral para el cuadro de Naranja Mecánica. Lo hará efectivo Ayubi. Lo tiene cerca, ha sentido bueno la pelota larga. Pierde la sorpresa y el peligro por parte de Naranja Mecánica. Es el momento para el cuadro blanco. Estoy hablando de Matio Pico. Sale desde el fondo. Con peña, revinta el número 5. Ya está en campo contrario. Nuevamente, el cuadro blanco. Estamos hablando de Matio Pico. Toca y toca. Están en la bombona central. Este es Acosta. Le cometen falta. ¿Qué dice el hábito? Sigue jugando. Cantos. ¿Qué la piden nuevamente? Sector medular. Sánchez. Cerca lo tiene. Pisa en la pelota. Amarco Pineda. Antes lo veo en el piso. Si no me equivoco, este es Richard Acosta. El número 11 del cuadro de Matio Pico. Está con un golpe. Está con un pequeño golpe, chicos. Que nos pueden comentar en parte baja. Cuál es la novedad. Qué indicaciones dan cada uno de los técnicos. Bien, ya estaremos con la información pertinente en borde de campo. Bueno, este es Ayaví. Larga y lo pone a correr muy bien. Ahora es Díaz Corri. Este es el número 14. Tóquela, por favor, con Ayaví. Peliro por parte de Aranja Mecánica. Payaví gana el individual. Luz de Caminero en el piso. Sale, que no pierde el técnico. En este momento, el disparo va. Con el número 20. Era Santiago Bueno, se animaba. De a poco, el partido va incrementando la emoción del señor Rodríguez. El volante central de Aranja Mecánica se lanzó un poco al ataque. No apareció en el medio para soltar el primer remate y la primera jugada de peligro en este partido. Hasta el momento, mejor Naranja Mecánica. Sale Ayaví nuevamente. Antes de la pivotilla, el jugador Gabriel Cantos del cuadro de Matio Pico. Ahí saca el lateral que disilina a favor de Naranja Mecánica. Tranquilidad, le dice Ayaví. Los muchachos ordenando desde el fondo. Este es de la torre. Toque el Ayaví. Antes quería dar un pequeño loco. Está muy cerca Juan Galloví con Santiago Bueno. Que son los que están moviendo muchísimo. La número 5 por parte del cuadro de Naranja Mecánica. Saca el lateral. Lo hace festivo ya el cuadro de Naranja Mecánica. González. Éxix. Olo Huila. Ya está en el campo contrario. Olea. Valle lo pone a correr el número 24. Pero la pelota va muy larga. Va a las manos del portero Mario Cordejo. Señor Rodríguez. ¿Qué otro jugador más destacado por parte de Naranja Mecánica? Lo escucho. Bueno. En la zona defensiva también un jugador histórico para Barcelona. Hablamos de Jairo Montaño. Lateral derecho en su tiempo también convocado para la selección ecuatoriana de fútbol. Estuvo en la lista de convocados para la Copa América de Venezuela 2007. Tuvo algunos minutos, pero paso esporádico en la selección ecuatoriana de fútbol. En Barcelona se lo recuerdo bastante por sus corridas. Sánchez, cuidado. Antes que llegaba la pared de la corrida de la Copa América, no se entiendieron. Y recuerdo muy bien acá la corrida por parte de Montaño. Jairo Montaño, que se recuerda cuando recogía la pelota. Uno, dos, tres. Solo por dentro, nunca desbordaba. Sí, señor. La de un personaje. Y lo vemos nuevamente. Ahí está. Ahora, típico, por parte de Montaño. Ahora es el momento, compañeros. Parte de Baja. Antes, cuidado. Llega el número nueve. Corriendo, 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 corriendo. En fin será el jugador Ángel García, número nueve. Por parte de la banca mecánica. Era de un susto nada más, compañeros. Parte de Baja, ¿qué información hay? A Brian de la Torre, en el cual debutó en Barcelona en el 2007, hasta el 2015. Luego pasó a México a Mineros de Zacatecas, del 2015 al 2016. Pasó también en México por Dorados de Sinaloa, en el 2016 al 2017. En el 2017 regresa a Ecuador, a Guayaquil City. En el 2018, en el técnico universitario y en Santa Rita. Y actualmente tendría a un contrato con Fuerza Amarilla. Pero bueno, es una información que la queremos corroborar al final del primer tiempo para poder confirmarla. Ok, listo. Muchísimas gracias. En Dominica. Añadiéndole también a Brian de la Torre, que fue titular en el Mundial de... El Mundial Sub-20 celebrado en Colombia en el año 2011. Fue partícipe de este gran equipo que manejó Sixto Bisuet en esa época. Buen detalle. Y Marcos Pineda se anima a decir, como colegio, pero el peligro es mínimo. Recuerdo tanto que Brian de la Torre coge titularidad debido a que Renato Ibarra se lesiona en ese Mundial. Bueno, antes del Mundial. Entonces, porque esta posición era de Renato Ibarra, actual jugador de América y México. Brian coge ese puesto con un gran desempeño en ese Mundial. Bueno, ahora Montaño. Este es Huila. Santiago, bueno. Huila nuevamente. La maneja el 14. Este es de la Torre. Ayubi. Y la marca lo tira Zambrano. Se suma Peña. Brian de la Torre nuevamente. Despeja la número 5. La reminta. No quiere saber absolutamente nada. Richard Acosta que la pelea. Nuevamente Santiago, bueno. La maneja un poco más el cuadro de naranja mecánica. Castro. Cerca lo tiene Oleo. Vamos a ver si se anima al centro. Va con individual. Recupera Cortés. Sale tocando el cuadro de Patio Pico. Con España. Recupera el cuadro de naranja mecánica. Se cuide en territorio. Blanco. El árbitro dictamina. Hay un tiro libre. Oleo nuevamente. Bueno. Levanta el centro. Antes en el anticipo. Llegaba muy bien. El jugador Marlon Peña. Y se da nuevamente un tiro de esquina. Para el cuadro de naranja mecánica. Se cuide en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Baigil. Cierra para el cobro. Levanta el centro. Nuevamente impacta. En Andrés Zambrano. Nuevo tiro de esquina para el cuadro de naranja mecánica. En esta oportunidad irá Polo Huila. Polo Huila. Vamos a ver. A la olla. Atiendo la defensa de Patio Pico. El centro está. Cabezazo. Impacta la humanidad del jugador Cortés. No repinta. Lo duro. Cinco. Peleando al aire nuevamente con Richard Acosta. Se defiende el cuadro de naranja mecánica. En estos instantes. Oleas. Caicedo. Chibodín Montaño. Desde el fondo. Desde su propio campo. Ahora con García que lo pide de cerca. Santiago Bueno. Tóquela a Santiago Bueno. Muy bien. Corto distribuye nuevamente la devolución. Este es García. Tiene que bajar algunos metros, señor Rodríguez. Para poder generar fútbol. Ahora va con Ayaví. Señor Quiero. Mano a mano con el jugador Cortés. Y llegamos al cierre. Saque lateral. Para el cuadro de naranja mecánica. Que se lima en estos instantes. Minutos. Que se juegan acá en la cancha de la Universidad Católica San Diego de Guayaquil. Posesión total por parte de la gente de naranja mecánica. Circulación de lado y lado. El problema es que en los metros finales no están siendo punzantes. No pueden conectar bien a su delantero. Hablamos del número 9. Ángel García. Para que este pueda tener alguna posibilidad de gol. También hay un buen trabajo por parte de Batio Pico en la zona defensiva. No tanto en ofensivo. Pero lo defensivo está ordenado. Y por eso no hay mayores oportunidades para el equipo de naranja mecánica. Acosta marcaba la falta sobre montaño. Tiro libre para el cuadro de naranja mecánica. Te hablamos de un nivel de posesión. Sin exagerar. Sin exagerar. Un 80-20. A favor de naranja mecánica. ¿A usted qué le gustan las cifras? Sí, señor. Hablando de cifras. Hoy hay elección en Argentina. En Uruguay. ¿También maneja esas cifras? Bueno, le cuento que sí. Ya le voy a dar la información necesaria. Sale la gente de Batio Pico desde el fondo. 10 minutos. Se juega acá en la cancha de la Universidad Católica. Antes la pared iba con Luis y paredes. Pero se complicaba. Nuevamente montaño. Toca la gente de naranja mecánica con Santiago Bueno. Antes se lo anticipa muy bien Pineda. Falta. Le convirtían. Juega rápido con González. Se equivoca mucho el cuadro de naranja mecánica. Está andando en desesperación. Sí. Mucha desesperación. Porque rotan bastante la pelota. Pero es entre los centrales y laterales. Más no con el delantero y el volante ofensivo que viene a ser Brian de la Torre. Dato también para destacar. Aunque en este equipo está Polo Huila. Ex deportivo Cuenca. Campeón con Emelec. Cuatro años aproximadamente estuvo en el conjunto azul. Regresó a Cuenca. Pasó por el Olmedo. Y si no me equivoco el último club ha sido de Lorenzo. Muy buen volante central que tiene naranja mecánica. Toque y toque el cuadro de naranja mecánica. González. Estizo Leas. Montaño. Ahora con Guino. Toca nuevamente con Castro. Antes en el 25 de Estudio Basambrano. Saca el lateral para el cuadro de naranja mecánica. Empata 0% aquí en el cancho de la Universidad Católica con Patio Pico. Piña. Cerca del banderito el córter. Sale muy bien el individual. Hay que destacar aquí a Vicente Rodríguez. Sale con Sánchez. Se demora. Recupera nuevamente. Descargue por favor con Matías. Hace la pausa necesaria. ¿Qué dice el árbitro? Sigue jugando. Este es Santiago Bueno. Prefiere jugar con Castro. El número 25 que vemos en pantalla. Va a levantar el centro. Atentos. Impacte la humanidad. Sáquela si quiere ganar nuevamente. El cuadro de Patio Pico. Ahora con Vineda. Sánchez. Tiene que bajar unos cuantos metros a costa. El partido se pone interesante. Ahora es Ayobi. Vamos a ver si se anima. Ayobi. Péguenle. Prefiere jugar con el número 9. Este García. Hace la pausa. Le pega el arco. Cerca, cerca, cerca. Está la primera. Es acorde del cuadro de Naranja Mecánica. Vamos a ver si llegará la primera, señor Rodríguez. Bueno, en esta llegada fue mucho más clara, ¿no? Combinación entre lateral e izquierdo. Hablamos de Juan Ayobi. En conjunto, Ángel García también participa. Saca un remate, pero posterior a esto se da un córner. Va mejorando bastante Naranja Mecánica. Castro. González. Cuidado. Sáquela. La revienta. En estos momentos, Batio Pico. Y corra, corra, corra. Pero antes yo creo que va a estar Luis Caicedo. La revienta. Claro que sí. Estaba ahí cantos. Atentos. En el contragolpe. La pelota la maneja del cuadro blanco. Estoy hablando de Batio Pico. Para los que recién se engancha, Naranja Mecánica está de color azul con naranja. Mientras que Batio Pico está de color blanco y verde. Negro con naranja, Israel. No es azul. No. Negro con naranja. Yo lo veo azul. Yo lo veo azul. Está bien. Está bien. Da el tónico. Sí, señor. Yo lo veo azul. Yo lo veo azul. Saca lateral para el cuadro de Batio Pico. ¿Hay información abajo, muchachos? Ya estaremos con aquello. Río, hay bastantes saludos hoy en día, ¿no? Sí, mucho gusto. Aprovecho para enviar el saludo a nuestro compañero, el señor Michael Arámbulo. Felicidades en su cumpleaños. Es una gran persona. ¿Su amigo? Sí, señor. Felicidades. Ahí está de la torre. Tócalo en este momento con Castro. Descarga muy bien. Este es ahora... Torres. Huila, el número 11, de cuadro de naranja mecánica, está ahora Montaigne, el ex Barcelona. Ahí está, por dentro. Sánchez, nuevamente. Dele un daño. Farré con Torres. Se equivoca. No salió en esta oportunidad. Y es el momento para Batio Pico. Falta, claro que sí. El alivio y paredes. Sigue el fútbol. ¿Qué dice el árbitro, muchachos? No pasa absolutamente nada. Ahora este y Zambrano toca y toca con Richard Acosta. Hace la pausa necesaria. El número 23. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el árbitro? Hay tarjeta amarilla. Hay tarjeta amarilla y ya tenemos confirmando. Tiene el link que para. Batio Pico, vamos con parte baja. Así es bueno el árbitro. Le saca amarilla al jugador de naranja mecánica, Santiago Bueno, con el número 20. Listo, muchísimas gracias. ¿Vos cortéis? ¿Se animará en este momento o no? El centro está. Cuidado. Antes. Paredes. Cerca lo tiene. Apinida. Levante el centro. Vamos a ver si se anima. El cabezazo. Antes. El Ayaví. Cuidado, cuidado, muchachos. Falta por parte de Acosta. Sigue el juego. Va Ayaví por parte de naranja mecánica. Se viene el contragolpe. Vamos a ver si está buena. Ayaví. Con Polo Huila. El número 11. Hace la punción necesaria. Tiene que jugar con García. Nuevamente García. Cerima. García. Torres. García. García. Llega la primera. Me quedo con la duda, señor Rodríguez. No, para mí no hubo. Me quedo con la duda. Para mí no hubo. Fue que llegó con un desequilibrio por la velocidad en la que iba García. No. Aproximadamente había recorrido unos 8 metros a gran velocidad. Pero medio sintió un toque y se tiró el número 9 de naranja mecánica. Correcto. Saque de portería. Andrés Zambrano. La revienta. Claro que sí. Fuerte. Ya está en campo contrario. Puegote en el aire. La pelea a paredes. Antes gana Ayaví. Ayaví de gran partido. Sí, señor. Hasta el momento. Toque el Ayaví. Antes que está Pineda Sánchez en el medio campo. Este es Matías. Continúa el número 8. Aguerrido. Pelea la pelota fuerte. Antes falta. Sí, señor. Tiro libre a favor de Patio Pico. Cero por cero. Partido de fondo. Lo que fue en su momento la gran final entre Leones Negros y Copa. Señor Rodríguez. Bueno, partido muy interesante. Pero este también, si bien es el que uno ha tenido muchas jugadas claras, pero se está tornando llamativo. Porque Naranja Mecánica tiene grandes expositores. Hay uno que le sacaron tarjeta amarilla y que para mí, hasta el momento, está haciendo un muy buen partido. Santiago Bueno. Santiago Bueno. Calladito. Cristina le está mandando un buen partido. Sí. Quita, recupera, distribuye. Con un muy buen volante central que debería ser. Dominica, parte baja. Bueno, y hablando del pueblo Huila, actualmente tiene 32 años. Ha pasado por equipos como el Deportivo Cuenca, MLE, que lo recuerdan bastante, en Olmedo, en Delfín, en Fuerza Amarilla, Orense y en Liga de Puerto Viejo. Bien, perfecto, ahí están los equipos. El equipo es Matías. El equipo, el trompa Costa, se anima. Cerca, 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 estoy en esta oportunidad, Vatio Pico. En el juego, Richard Acosta, quien se animaba de larga distancia, lo que iba a sorprender a Luis Calcedo, casi la primera por parte de Vatio Pico, señor Rodríguez. Vatio Pico no ha tenido ninguna oportunidad hasta el momento, pero apareció su delantero, Richard Acosta, sacando un muy buen remate. Y ojo, que se nota que también tiene armas el equipo blanco. Ponlo Huila, hombre que ha recorrido muchos equipos. Sí, siquiera 5 o 6 equipos en el fútbol nacional. Imagínese. Tremé tu jugador. Santiago Bueno. Y lo pone a correr muy bien a Huila. Está Huila, Huila, Huila. Vamos a ver si llega al centro. Prefiero hacer el individuo, levante al centro. Cerca también. Muy bien, cerca, muy bien estuvo. La llegada por parte de la banca mecánica del partido. Está de ida y vuelta, señor Rodríguez, como le gusta. Pero el amo y señor de este encuentro, el relojito de este partido es Santiago Bueno. Justamente sale el pase de él, para ponerlo a correr a Polo Huila, pero este no le da un destino bueno a la pelota para convertirla en gol. Señoras y señores, esto continúa cero por cero en la cancha de la Universidad Católica en sentido de Guayaquil. Gracias a todos por estar en cinturidad. Saca fuerte. Huila, España. Este montaño, en territorio de la caja mecánica. Este Matías, póngalo a correr, se equivoca Cantos. El número 36 estaba en el medio. Sale del punto ahora con Santiago Bueno, que la toca nuevamente. Este es de la Torre. González, revinta, no quiere saber absolutamente nada. España. No le alcanza, no alcanza la pregunta que vi. Y el saque lateral para Matio Pico. Lo va a hacer efectivo el cuadro blanco. Hay un chiquitín, cuidado, chiquitín. Saca lateral. Este es España. El número 23. Le cometen falta a Matías. El número 8. De 8 a 8. Ayudidad a la mano. Eso es lo que me gusta ver. Solidaridad entre compañeros. Simplemente... Compañerismo. Compañerismo. Como la gente del canal, ¿verdad? En su medida. En su medida. Va el cobre el número 24. Este es Joao Sánchez. Atención Sánchez. Atención Sánchez. Un suelo hombre en la barrera. Sánchez. Levanta el centro. Impacta de cabeza. Era Marcos Pineda. Pierde un poco de interés. Y ya veo que están llegando los campeones. Y ya veo que están llegando los campeones a poco a ganes negros. Así que atentos. Va a ser muy interesante ese partido. Sí. Muy buen partido. Muy buen partido. Así me gusta cerrar los días domingos. Con cosas interesantes. Cero por cino continúa el compromiso. Y la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y le confirmo que ya no se va a mover. Luego de esta. Ayobi. Pelota larga. A la marca que está España. España, a ver. Ayobi, gano. Ayobi. Va la primera. Ayobi. El pase atrás. Seguro así. Seguro así. Seguro así. Pierde todo el interés. Sale Zambrano. Y es el momento del contragolpe. Con William Matías. Mano. Y hay que. Hay que molestar. Tiene que molestarlo. Sí. Cortó una jugada clara. Cortó una jugada clarísima. Santiago Bueno. Bueno. Pero. Gran jugada también por parte de Ayobi. Que por el sector izquierdo. Ha desbordado algunas veces. La finalización. No es. A costa. Permítame. Oxide. Gabriel Cantos. Joe Sánchez también me parece muy interesante el trabajo. En el medio campo de Batio Pico. Sí. Batio Pico. No es llamativo. El trabajo de Diego Sánchez. Y de Aris Alacostra. No es. No es llamativo. Ofensivamente. Pero. Cuando tiene la pelota. Y tiene la oportunidad. Antes de que Matías se animaba a pegarle al arco. Pero totalmente desviado. Oiga. Lo vio solo en el piso. A la izquierda de Acostra. Me recuerda mucho en Agua del Pano. Pero. La última versión. O la del 2011. No. La última versión. La última versión. Todo lo pasaba en el piso. Figura ahora en Tijuana. ¿No? Sí. Sí. Sí señor. Me gusta que haya con un millón y medio. Qué no haría. Vamos ahora con Gamerica Rodríguez. Bueno y revisando por acá en la mesa de control. Hace un rato la amarilla fue para Manuel Oleas con el número 82. Y la de. En este momento que le acaban de sacar a Santiago. Bueno con el número 20. Listo. Gracias Domi. ¿Cuánto tiempo va señor? 22 minutos. 22 minutos. El tiempo de juego. Ataca nuevamente. Canto. Nuevamente avisa. Avisa. Avisa la gente de Batio Pico. Y en cualquier momento. Esto va a finalizar. Noto algo de confianza. De los futbolistas de Naranja Mecánica. Pero Batio Pico ya hace el segundo anuncio. Y son remates fuertes. Algo desviados. Pero quién sabe que en una de estas oportunidades. Puede marcar la primera. Y se le venga todos los planes abajo a Naranja Mecánica. Listo. Ataca nuevamente. Antes. Está en el anticipo. Muy bien fuerte. Marlon Peña. Número 19. ¿Quién dice el árbitro? Bueno. Albito, ¿no? Sale Gregory González. El marino. Ahora, ¿de la torre? De la torre. Ni siquiera hay solución para el cuadro de Naranja Mecánica. No. Y es un jugador que está vigente todavía. Matías. Por edad. Por carrera. Todavía está vigente. Pero en este partido no se ha mostrado para nada. Uy, 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 uy. Fuerte, fuerte. La entrada de Gabriel Cantos, ¿eh? Muy fuerte. Fuerte. Sale ahora por la huila. Sabrano. En la marca. Ante está García. Fuerte también va. Pinigra. Ahí está por la huila. Deja pasar, ¿no? Lo deja pasar. Al jugador. Saul Cortés. Paredes. Toca nuevamente huila. Y que Santiago, bueno, señoras y señores, equipo de operaciones, comentaristas, bordo de campo, yo les digo que esto termina la primera parte de la cancha de la Universidad Católica Santiago de Ovequil. Y yo les cuento, les digo que Naranja Mecánica tiene cero, Vatio Pico tiene cero. Bueno, también, ¿qué les parece si hacemos una pausa breve y volvemos con los comentarios del señor Rodríguez para analizar lo que fue Naranja Mecánica versus Vatio Pico, cero por cero, pausa y volvemos. Ok, listo, volvemos con mucho más acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Ovequil. Empata cero por cero Naranja Mecánica con Vatio Pico, señor Rodríguez. Partido, ¿sabes cuál es mi presentimiento o lo que puedo apreciar en este momento, sentir, es que Naranja Mecánica lo está subestimando muchísimo Vatio Pico. Sí, egos también, ¿no? Egos de jugadores, porque son futbolistas que han tenido un recorrido importante en la Serie A, algunos convocados a la selección mayor de Ecuador, y al frente están con un equipo como Vatio Pico, que hasta el momento para mí está haciendo bien la tarea, es llamativo, no gestiona bien la pelota, pero cuando la tiene uno de sus delanteros aprovechan y rematan, porque saben cuáles son sus virtudes y sus efectos. Y en esos dos remates que han tenido han sido claros, algo desviados como lo había mencionado, pero en una de esas pueden aprovechar para sumar el marcador. Si bien es cierto, Naranja Mecánica ha manejado todo el partido o la pelota, la posesión del balón ha sido toda para Naranja Mecánica, en un gran porcentaje, pero lastimosamente esa posesión no la ha sabido traducir en goles. Unas dos jugadas claras también han tenido, pero no han podido marcar. Bueno, ahora cada uno de los futbolistas se acomoda dentro del terreno del juego para arrancar este segundo tiempo para Kaisers. Creo que ha llamado Christian Macías. Vamos con Christian. Adelante. Muy bien, compañeros. Se prepara una variante para esta segunda parte. El número 4 es el que va a ingresar. El que va a salir es Richard Acosta, el número 11. Este es la primera variante del conjunto de Vatio Pico. Ingresa Julio Sedeño, el número 4. Sale Richard Acosta, el número 11. Listo, gracias, señor Macías. Gracias, excelente trabajo, al igual que Dominica. Bien, vamos, 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 vamos con la segunda parte. Felicidades, señor Michael, nuevamente se lo retiro. Felicidades en su cumpleaños. Bueno, lo digo por compromiso, nada más. Felicidades, felicidades. Gran compañero. Señor Rodríguez, incluso el clima está ayudando. Sí, ahora bajó el sol, ¿no? No hay sol en estos momentos. Y es un clima agradable para que los futbolistas puedan rendir al máximo. Correcto. Bien, señores. Creo que también se viene una variante del cuadro de naranja mecánica. Y ya lo estará confirmando, Dominica. El cambio. Dominica, ¿quiere el registro ya del cambio? 17, no me diga que es Michael Arroyo. Dominica. Bueno, ya tenemos el cambio también de naranja mecánica. Sale Ángel García con el número 9 e ingresa Carlos Mosquera con el número 17. Ok, listo, gracias. Carlos Mosquera con el número 17. Señoras y señores, tome castito, disfruten porque esto... Arranca en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Segunda parte, segundo episodio. El momento más importante para usted, para usted y para usted. Naranja mecánica empata 0 por 0 con Batio Pico. Pelota larga nuevamente. Repito, lo que ha sido las variantes. Ingresó Carlos Mosquera en el cuadro de naranja mecánica. Salió Ángel García. Y en el cuadro de Batio Pico salió Richard Acosta, quien tuvo problemas en el primero. Con el número 11 ingresó Julio Cedeño con el número 4. Había tenido un buen desempeño Richard Acosta. El problema es que también le estaban pegando bastante. Yo creo que también es algo de lo físico, ¿no? Correcto. ¿Por qué sale? Castro, Ixtix, Manuel Odeas. Montaño. ¿Qué personaje, qué montaño? Que huelí montaña, ¿no? Toca nuevamente con Pablo Huila. Y la marca lo tiene a Pineda. Pared de igual manera. Se suma en la recuperación. Sale España desde el fondo. Lo pone a correr Matías. El número 8 del cuadro blanco. La pelota que sale en el rectángulo principal acá en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Esto continúa cero por cero. Este González, el número 23. Aprovecha con la descarga del jugador Montaño. Toca con Mosquera. Lo tiene cerca Mosquera. Y la marca destacando. Segundo número 13. Cuidado se complica. El portero Luis Caicido. Junge el número 31. Toca con Bolegas. La pelota iba en dirección para Ayoí. Pero no lo entendió. Pineda. Cuidado se complica nuevamente. Hace el carrusel. Cerca lo tiene a Sánchez. Pineda nuevamente. Prefiere ahora jugar con Cortés. La revienta. Es el momento por el jugador Cantos. Toca y toca la gente. Batio Pico. Sidiño. Nuevamente se anima. Vamos a ver. En la marca está Mosquera. Es del anticipo. Falta. Le cometen. Quedense el hábito. Sigue jugando. La maneja Paredes. Sánchez. España. Número 23. Prefiere jugar con Matías. Se pone interesante el compromiso. Vamos a ver si llega la primera. Recupera el cuadro de la naranja mecánica. Sale jugando muy bien a los pies de Carlos Mosquera. Póngala a correr. El pique largo va. Total con Torres. Antes se acababa la cancha. Este jugador nuevamente ha generado. Estoy hablando del número 25 de naranja mecánica. Sí, pero mejor estuvo el cierre de Saúl Cortés. Parecía que el delantero de naranja mecánica le ganaba la corrida. Pero el 22, el defensa de Batio Pico, ahí aprovechó e hizo un buen corte. Batio Pico se la está empezando a creer. Ojo con eso. Está tomando mucha confianza. España. Ya se vendió un cambio. Hidranja mecánica. España nuevamente. Con Zambrano. Tóquela rápido. Zambrano. Y en América está el jugador Gregorio González. Rápido, efectivo el cambio. Ahora con paredes. Sale González. En su propio terreno. Le cometen falta. Y hay cambio. Hay variante. Sí, señor. Se va a dar una variante en el cuadro de naranja mecánica. En cualquier momento. América Rodríguez, por favor. En información. Así es. Y bueno, tenemos el cambio de naranja mecánica. Sale Brian de la Torre con el número 14. Y va a ingresar Nilo Valencia con el número 80. Y bueno, aprovechando que estamos nombrando al jugador Brian de la Torre. Confirmarles la información. Él aproximadamente hace dos o tres semanas ya terminó. El contrato con Fuerza María. Y actualmente no pertenece a ningún club. Ok, listo. Perfecta la información. Completa. Póngalo a correr. Neodamente cierra. No se animó. Y se complicaba. Era André Castro. No se lo mencionaba tanto igual. A Brian de la Torre. Este es que lo mencionó en el primer tiempo un par de veces. Tres, por ser bueno. Pero no tuvo un buen desempeño en la primera parte. Si va a realizar un cambio en el cuadro de Batio Pico, ya lo va a tener el señor Macías. El tiempo avanza y los penales dicen, hey, por acá estoy. Oiga, ¿y el presi? Presidente. ¿Dónde está el presidente? Se fue, se fue el presidente a comprar el regalito del señor Michael. Bueno, vamos, señor Macías, Dilly. Correcto. La segunda variante del conjunto de Batio Pico salió con el número 15. El centrocampista Marcos Pineda. Ingresó Luis Espinosa al número 21. Espinosa con el número 21. Perfecto. Marcos Pineda de buen partido también. En lo que ha hecho para el cuadro de Batio Pico. Piña. Zambrano, la revienta, la número 5. Pelota en el aire. Montaño que gana. Este es Mosquera. Tócalo con André Castro. Este es Castro. En la marca está Cantos. Gana muy bien por la Huila. Cortés, en la marca. Ahí entonces está Valencia. Antes, 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 cada vez estaba en offside. ¿Te das cuenta, Vicente, cómo tiene que bajar varios metros Valencia? Y de igual manera, el señor Carlos Busquera. Sí. Sobre todo porque es un marcador muy cuidable. Este marcador le beneficia bastante a Batio Pico. Pelota larga. Ahora por parte, el número 16. Estoy hablando de Luigi Paredes. Muy habilidoso. ¿Cuántos años tendrá? Se lo dejo de traer a muchachos allá en parte baja. Luigi Paredes, de edad, este jugador. Sánchez. Va ahora con el número 22, Saúl Cortés. Cuidado, se complica. Prefiere jugar con su por tiro. Este es Mario Cortejo. Zambrano. Saúl Cortés. Zambrano. Va nuevamente. Recupera ahora. Ayaví. Este Mosquera. Tócalo nuevamente. Ya va con ustedes, compañeros, en parte baja. Huila nuevamente. Este Mosquera. Cerca de la Tierra Valencia. Vamos a ver si tiene el centro. Back. Ahí lo vi. En individual. Vale, donde va el centro. Antes. Impacte de la humanidad del jugador Saúl Cortés. Señoras y señores. Hay tigros de esquina, parte baja, compañeros. Correcto. Luis Paredes, a propósito del jugador 16 de Batio Pico, tiene 24 años. Se acercó aquí a la raya y nos pudo indicar 24 años tiene este jugador. Listo. Gracias, muchachos. Ahí está la información. Y se viene otro cambio más. Acá, por parte de la baja mecánica, el cobre irá. Ayaví. Levanta el centro. Cuidado el cabezazo. Sale el portero. Puñetea Mario Cornejo. Exhala por el momento Batio Pico. Larga la pelota con Cedeño, número 4. Le cometen falta. Claro que sí. Claro que sí. El árbitro dice que siga. Bueno. González. Montaño nuevamente. Dice el fondo, dando las indicaciones. Montaño, el experimentado Chiburín. Se juega la mamona central. Nuevamente Montaño. Cuidado, se complica. Nuevamente tiene que hacer el carrusel. Y llega ahora ahí Santiago Bueno. Bueno, frena nuevamente. Bueno. Ese González. Va Valencia, 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 Valencia. Hay empujón, señores. Hay empujón, señores. Y penal. Hay empujón, señores. Y hay penal, 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 penal. Clarísimo. Empujón por parte de Willa en España. Y de esta manera, señoras y señores, se vendrá un cobre importante. Penal para el cuadro de Naranja Mecánica. ¿Usted cómo lo vio, señor Rodríguez? ¿Cómo es el fútbol? No, estaba haciendo un impecable trabajo defensivo en la gente de Batio Pico. Pero ahí pecó de ingenuo uno de los defensores de Batio Pico. España extendió mucho la mano y se cayó el delantero de Naranja Mecánica. No creo que hubiese sido esa falta tan necesaria porque al final el portero le tapó el disparo. Ojo. De todas formas, las personas que están alrededor de la cancha también reaccionaron. Sí, porque el árbitro dudoso. Fue dudoso el árbitro al momento de Pitae. Hablo del central. El Leishman fue el que lo advirtió. Y dijo, hubo penal. Y nosotros de acá también tuvimos una misma misma. ¿Y el líder del personaje de Montaño está el que le dice el señor hacia afuera o no fue? Dándole explicaciones en el baile de sí. 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 ¡Gol de Naranja Mecánica! Llega la primera del encuentro a través de Polo Huila al cobro. Muy tranquilo, sereno. Es la primera para el cobro de Naranja Mecánica. Y nosotros se lo contemos acá en esta Superliga. Gol de tranquilidad que marca Polo Huila. Si bien es cierto fue penal, pero un gol que no lo veía llegar el equipo de Naranja Mecánica. Gracias al buen cobro de Polo Huila se pone adelante en el marcador. Y esto le da mayor confianza para poder ganar este partido. Bien. Bien, señores. Solo para confirmar. Y va al cobro nuevamente a Valencia. Valencia, 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 Valencia. Llega la segunda de Huila. ¡Tacazo no llega! ¡Dicazco se lo pierde! Increíble la llegada por parte de Naranja Mecánica. Ahora parece que se ha perdido la orden por total. Por parte de Patio Pico, señor Rodríguez. Es normal, Patio Pico va a estar muy ayer porque necesita empatar este partido. Pero hay un lujo excesivo por parte de uno de los jugadores de Naranja Mecánica. Ahí tienes que asegurar el partido. Rematar de una y piquitar en este tipo de instancias porque es una serie de cuartos de final. Bien, solo para confirmar nada más. Este es Castro. Ya va con ustedes, compañeros. Castro, en la marca está Sánchez. Número 24, recupera Sánchez. Le cometen faltas, señor compañero. Tanto Domenica como el señor Macías. Quien marcó el gol fue Polo Huila, número 11. Así es. El autor del gol de Naranja Mecánica fue el Polo Huila con el número 11. Gracias, Domenica. En la información, el marcador indica que está todo a favor del cuadro de Naranja Mecánica. Paredes. Pausa. Dica, pasare, cometen faltas. Rápido, ejipute. Bien el número 16 de Patio Pico, ¿no? Interesante el Biparedes. Su físico, su objetivo no lo apoya mucho, pero se nota que tiene mucho talento en los pies. Cuidado, cuidado, chicos. Cada vez me estoy dando cuenta que se pone más bravo el partido. Sí, se empieza a calentar bastante el encuentro. Especialmente los defensas de Patio Pico remeten contra los delanteros de Naranja Mecánica. Desde el fondo salga Cortic, larga la pilota. Muy bien por parte de Montaño del despeje, el número 19. Ahora este es Piña. Tóquela con Paredes. Se equivoca. Ya son 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos de la segunda parte. El marcador es el siguiente. Naranja Mecánica tiene uno. El gol lo hizo Pablo Huila vía penal. Patio Pico tiene cero. Gracias por estar en sintonía de UCCG de Televisión. Un fuerte abrazo a toda la provincia de Manamí. La gente de Esmeralda también, de igual manera. Le comestieron falta el número 7 del cuadro de Naranja Mecánica. Si hay que hablar de un jugador del partido, por todo lo que ha hecho, y lo estoy tocando y hay tema, ha sido muy pero muy destacado en Naranja Mecánica el jugador Ayaví. El número 8. Cobro por parte de Montaño, pelota Aida, nuevamente. Estix, ahora Mosquera, el número 17. Prefiere jugar con Ayaví. Santiago Bueno. Ayaví, nuevamente. Pablo Huila, la pelota, la rebota. De muy mala suerte. Fuerte, ahora nuevamente recupera Paredes. Y se viene el cuadro de Patio Pico. Atención, hace la pausa necesaria. Falta. Falta. Falta de González. Y el árbitro que dice juegue. Falta, claro. Compañeros. Un lado se convirtió a los dos o no nuevamente, muchachos. Por favor. Ayaví, Valencia, cierra, toquela. Rápido. Y este Castro, reminta, piña. Algo que salga. Y este Santiago Bueno, le cometen falta. Y ahora se invitan para el cuadro de Naranja Mecánica. Compañeros, parte baja. El cambio que se dio en el cuadro de Naranja Mecánica salió el jugador Andreí Castro con el número 25. Ingresó John Campuzano con el número 17. Yo creo que debe ser con el número 7. Porque Carlos Mosquera está con el número 17. ¿Usted lo tiene así? Así es, con el número 7. John Campuzano con el número 7. Bueno, y el de nivel más bajo en el equipo de Naranja Mecánica salió el no. Andreí Castro que casi no tuvo la pelota. Si bien es cierto fue un lateral derecho que en el sector defensivo estuvo bien. Pero para lanzarse el ataque no tuvo jugadas claras. Correcto. Va un daño. Valencia que la pelea. Valencia que ha ingresado muy bien esta segunda parte por parte de Naranja Mecánica. Sí. Valcobro Paredes. Montaño. Va Montaño. Saca lateral. Valencia. Paredes. Juegue Sánchez. Pelota larga. No se quiere complicar. Y la marca está González, el número 23. Oleas. Cerca está el por tiro. Luis Caicido. Revinta la número 5. Campo contrario. Cortés el número 22. Cae sobre en los pies de paredes. El abril de sus paredes. Sánchez. Ahí viene nuevamente. Póngale el idol. Antes no se quiere complicar. González la saca. No quiere saber nada. Buena la llegada por parte de Vatio Pico. Hay tiro de esquina, señores. Usted lo vive y lo disfruta. ¿Por dónde? Por UCSG Televisión de esta Superliga Mater. Tiro de esquina, señores. Lanzaron toda la carne del asador, no ambos equipos. Porque si bien es cierto, Naranja Mecánica tiene el marcador a favor, pero igual sigue atacando. Y ni que se diga a la gente de Vatio Pico. Sánchez. Al coro. Andes. Era Luis Caicido. Y llegaba con mucha seguridad. Lleguemos con Valencia. Toca con Paulo Huila. Tres de Naranja Mecánica. Cuatro son los que defienden por parte de Vatio Pico. Este es Huila. El individual. Muy bien. Con el jugador. Campuzano. Andes offside. Así que compañeros, vamos parte baja porque hay cambios en Vatio Pico. Muy bien. Se vienen dos cambios. Dos variantes en el conjunto de Vatio Pico, el conjunto blanco. A ver, el número 17, Andrés Zambrano, el defensor, es el que va a salir. Va a ingresar Víctor Alcibar, el número 9. Bueno, acá la otra variante es el señor William Matías, el número 8. El volante por derecha es el que sale. El que ingresa es Javier Morales, el número 5. Listo, gracias. Morales con el número 5. Santiago Bueno. Valencia. Tóquela con Huila. En la marca está Zambrano. Cerca lo tiene Cedeño. Ayaví. Tóquela con Mosquera. Pelota larga. Saca a A. En este momento la corte, pero la pelota termina saliendo. Ahí saca el lateral para el cuadro. De naranja mecánica, que gana un tanto por sí de esta manera, avanza a la siguiente fase. Valencia. En la marca está Piña. Falta infracción sobre el jugador de Vatio Pico. Ya se viene el partido de fondo. Leones Negros versus Copa. Gracias por estar en sintonía de UCCG Televisión de esta Superliga. Vicente, hasta el momento, yo no veo ninguna reacción por parte de Vatio Pico. No, es que tampoco tiene jugadores desequilibrantes, a excepción de Ville Paredes, ¿no? Y es algo que se vio durante todo el partido. Que era un equipo que se iba a manejar defensivamente. Y que su mayor virtud era contraatacar y lanzarle la pelota larga a sus delanteros. Pero hasta el momento ha bajado bastante eso en comparación al primer tiempo. Hay un hombre caído de quien se trata, Dominica, señor Macías. En el cuadro de naranja mecánica, por favor. Bueno, el jugador que ya se levanta del campo de juego es John Campuzano con el número 7 de naranja mecánica. Listo, gracias. Ayobi maneja la número 5. Valencia. Larga Valencia. Se le va, termina la cancha. Llegó Valencia. Está Valencia. Vamos a ver si levanta el centro. Perfiere jugar como quiera. Se anima, mosquera, le pega el arco. Totalmente desviado. Llegada por parte de naranja mecánica. Está remate defectuoso más que todo, ¿no? De Valencia. Ver. De la división que se te dice. No, no, un remate defectuoso. Pero de hace varios minutos no llega con claridad naranja mecánica, ¿no? Se está volviendo un partido muy trabado, especialmente en la mitad del campo. Miren cómo es esa, miren. No, 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 no. Cuidado, muchachos. Cuidado. Esa es amarilla. Oleas. Y no sacó nada del árbitro. Se está guardando algunas tarjetas. Ojo, que también bueno tiene tarjeta amarilla. Yo creo que si le sacaba la otra tenía que irse expulsado. Por eso se la guardó el árbitro. Porque eso era una jugada de tarjeta amarilla. Va al Sibar, el número 9. Será que le pega al Sibar. Va al Sibar. Totalmente. Muy maltísimo. Totalmente desarticulado. No, no, no. Más que todo, el remate salió muy abierto. Ni siquiera al Pórtico. Con poca fuerza. Y bastante desviado. No se puede desaprovechar ese tipo de oportunidades saliendo que te faltan pocos minutos y tienes el marcador en contra. Porque aquí se te acaba la copa al equipo de bateo pico. Bien, señores. Cortés. Saca Caicedo. Bien, su propio portero. Y ahí vamos con el tipo de juego. La fleca. El 4 de la caja mecánica. Campuzano. Le pega el arco el número 24. González. ¿Qué pasó acá? Tocándose los muchachos. Hablando. Era José Sierra. Sale rápido desde el fondo. Cortés. Alcíbar. Recién ingresado. Alcíbar. Peña. Sale Cortés. Sánchez. Peña nuevamente. Sánchez en esta oportunidad. En su propio campo juega el cuadro de bateo pico. Anímese. Nuevamente. Sánchez continúa avanzando. Pelota larga. Vamos a ver si llega algún jugador de bateo pico. Al menos Luis Paredes. Que la pide en el aire. El número 24. Marcando. José Sierra. No pasa el peligro. Porque bateo pico quiere el empate. Bateo pico con Paredes. Cantos. Cantos. Que la pierde. Y es el momento para contragolpear por parte de Campuzano. Naranja mecánica. Está Campuzano nuevamente. Ya está en territorio rival. Antes la pelota sale al saque lateral para el cuadro de Naranja mecánica. Bueno. Ahora Naranja mecánica si bien cierto no renuncia a otro gol. Pero la quema de tiempo también es otra vía para poder ganar este partido y asegurar el resultado. Bien señores. Ya son 19 minutos. Segunda parte. Paredes. Se acaba. Acaba de salir. 19 minutos señor. 19 minutos. Cierra. Valencia. Cuidado. Sobre Polo Huila. Yo creo que poco a poco ya podemos ir viendo cuál es el borde del partido. Yo me sigo inclinando por lo que se lo mencioné. El trabajo de Santiago bueno me gustó en el primer tiempo. Pero al lado lo bajó. En el segundo juego ha desaparecido. Totalmente. El que me gustó el trabajo. A mí me gustó el trabajo de Juan. Ya vi el número 8. El lateral izquierdo. Que en el primer tiempo estuvo más participativo. Pero el que ha mantenido un ritmo importante y un buen nivel de juego. Más que esto. Está marcando el gol de la victoria. Es Polo Huila. Para mi candidato. Vamos a ver. Al centro está Huila. Cuidado. Falta. Comitía. Era Gregory González. Bien. Lleguemos. Lleguemos. Ahí. Muchachos. Tanto Domenica como señor Macías. Está pasando. Hay muchos reclamos. ¿Qué nos pueden comentar muchachos? Ustedes que se encuentran en parte de abajo. Así es. Bueno, la defensa al parecer de Batrio Pico le estaría reclamando al árbitro de que no pita o no apresura al portero de Naranja Mecánica para poder sacar. Ok. Gracias, Domenica. Bien. Tiro libre entonces para el cuadro de Batrio Pico. No creo que ha sido malo el arbitraje. Este es un tipo que me quedó debiendo con un par de tarjetas. Pelota larga. Vamos a ver si llega. Antes, cuidado, cuidado. Infracción, infracción. ¿Qué infracción por parte del portero? Y no dice nada del árbitro. ¡Increíble! Me queda bien este árbitro. ¡Increíble lo que acaba de cometer la falta por parte de Luis Calicedo! ¡Terrible! Para mí era penal. Era penal. Penal. Penalazo. Incluso para el portero. Claro, claro. Ni siquiera estaba dentro de los 5.50 como para decir, salía por algo de protección. Lo sacó bien afuera. Pues sale ahora Sánchez nuevamente. No se quiere ir de esta manera el cuadro de Batrio Pico. Pues pena. Nuevamente. Toca hacia atrás. Este Sánchez. Es primero se que la pide. Árime se cedió. Un pase. Irá nuevamente. Hay un hombre caído donde se tiene que el partido es increíble. Paredes. Sánchez. Muchachos, tienen que sacarlo ustedes, amigos, porque Natalia Mecánica no lo va a hacer. Sánchez no tiene con quién descargar. Y es el momento para Valencia. Mosquera, del pase. Llega muy bien ahora Campuzano. Está Campuzano. Terrible que no para el partido. Terrible que no para el partido. Campuzano nuevamente individual. Campuzano, le monta el centro y le pega el arco. Salió la pelota. Salió la pelota. Y acá el portero hablando. ¿Sabe lo que él hizo? Claro. ¿Sabe lo que hizo? Claro, él sabe lo que hizo. Caicedo, señor Macías, dile. Muy bien, perfecto. Para confirmar el jugador que está en el gramado de juego, aquejándose de una molestia en su cuerpo, es el señor Saúl Cortés, el número 22 de Batio Pico. Recordar que se dio afectado en esa jugada donde chocó precisamente con el portero del conjunto de Naranja Mecánica. Bien. Perfecto. Sigue caído, sigue caído el hombre, pero qué terrible, qué terrible cómo no se paró en ese instante, señor Rodríguez. Tuvo que hacer algo más el árbitro, se complicó. Más que eso, es el penal que no pita. En verdad, le ha sacado provecho Naranja Mecánica al árbitro, porque el árbitro se guardó unas tarjetas amarillas, tenía que haber ido ya un expulsado, como es el jugador Santiago Bueno, no le pite un penal a favor. Entonces, todas estas cosas hacen que el entorno sea polémico de este encuentro, ¿no? Y se vuelven totalmente... No piensan igual los jugadores de Batio Pico. No piensan igual. Con este tipo de polémicas, en contra de ellos, no van a poder gestionar bien la pelota. Bien, señores. Vamos a ver. Si hay quien le crea la figura del partido, les soy sincero, yo me quedo contra los jugadores de hoy. Es verdad que... Bueno, señores, esta manera termina el partido. Terminó el partido. Injusta, creo yo, la eliminación de Batio Pico. Sí, porque... ¿Injusta? Injusta en el tema de leyes arbitrales. Bueno, entonces nos quedamos con Pablo Aguillo. Para usted fue el buen lado. Para mí, Pablo Aguilla. Pablo Aguilla. También para los chicos, Pablo Aguilla. Vamos, Doménica. Bien. Continuamos, señor Comentarios. Bueno, como le estaba diciendo, no, Cáceres. Si bien es cierto, Batio Pico les jugó bastante en contra de las decisiones arbitrales. Pero el equipo que tuvo mayor gestión de pelotas, posesión del balón, más jugadas claras y con mayor jerarquía fue en Araca Mecánica. En ese sentido, para mí, justo ganador clasificado en las semifinales de esta Superliga amateur, pero Batio Pico yo creo que le queda esa espina de poder haber hecho algo más. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y eso que el cuadro de Araca Mecánica tiene muchos más jugadores. Sí. Muchos más jugadores de renombre. Pero es un jugador de renombre que tiene un buen nivel. Incluso yo me quedo con el sabor amargo viendo lo que hizo el portero de Araca Mecánica Luis Caicedo, ¿no? Y que el árbitro no la vio. Que no la haya visto, increíble. Y en verdad el árbitro no vio dos penales, porque el penal a favor de Araca Mecánica, el que lo ve y le avisa al central, es el Leisman. No es el central, al comienzo empieza a dudar de ese penal. Y el Leisman es el que le corrobora la información. Y eso es el final. Pero bueno, vamos con el protagonista del partido de Domínica. Adelante. Así es, compañeros. Arriba en la planta de la parte de arriba y también a los televidentes de la Universidad Católica Santiago. Aquí ya nos encontramos aquí con el jugador, con el protagonista del compromiso, Polo Gula. Bueno, cuéntanos cuál fue la clave para poder ganar estos tres puntos. Buenas tardes. Y creo que la unidad. Somos un equipo bastante unido. Creo que el deporte que han hecho los directivos, la gente acá del equipo, hay que retribuirlo con esfuerzo en el campo de juego. Es un club que quiere ganar el torneo, quiere ser finalista, que invierte semana a semana entrenando y preparándose. Creo que ahí se ve la diferencia. Queremos que esto se siga notando en el campo de juego, pero vamos a tener el objetivo que es el título. Bueno, ¿de qué manera crees que se les complicó un poco poder sacar este marcador un poco antes, minutos antes? No, que estamos en la recta final. Eso es porque estamos mejores. Entonces esto va a ser así. Partido cerrado, equipo que corre, que se replegaba bastante bien atrás, se cerraban bien, nos daban espacio. Y era normal, porque no sé que manejamos la pelota, perdíamos profundidad. Pero creo que después de tanto, de tanto bien, de tanto bien, creo que en un momento se iba a dar el resultado. Así que estamos muy contentos por el movimiento del equipo. Bueno, también cuéntanos un poquito acerca de tu situación actual en tu vida profesional. Muy bien, estuve en Liga de Puerto Viejo hasta hace un mes y medio, dos meses. No soy acá de Guayaquil, tengo mis cosas acá, mi casa, mi familia. Yo vine a mi casa, con ánimo de descansar, de dejar un poco que pasen las cosas, hasta ver que pasen en el 2020. Y un grupo de amigos me invitaron a jugar y creo que es lo mejor. Creo que ya pensaremos de aquí en más de qué se ve en el futuro mío para el 2021 y el 2020. Y tenemos que ver las cosas positivas. ¿Pero perteneces actualmente al Liga de Puerto Viejo o cerrastre el punto? No, ya es finiquité, finiquité. Estoy libre, así que si hay alguien por ahí que me quede llevar, que venga y haga una oferta acá en la universidad. Listo, bueno, sabemos que ofiste el autor del gol, ¿a quién dedicas este gol y esos tres puntos? Y siempre, siempre los goles son para la familia, para el equipo, como te digo, la gente que hace el esfuerzo. La directiva, como te digo, hace un gran esfuerzo, entrenamos dos veces por semana antes de los partidos. Entonces creo que eso hay que valorarlo y buscar la manera de retribuir los desagradecimientos en un campo de juego. Bueno, estuvimos con el jugador del partido, Pueblo Huila, con el número 11 de Naranja Mecánica. Muchísimas gracias, Dominica. Y bueno, hemos finalizado esta primera parte. Partido de fondo, prepárense porque se viene la final. De lo que fue el primer torneo de esta Superliga. Jugarán Copa versus Leones Negros. Pausa cortita y ya volvemos con mucho más acá en esta Superliga.